Hoy te encuentras vendiendo Fue el águila real, tu temor lo había prometido Ninguna ley de la tierra, jamás lo ven era cautivo Su destino era concierto, lo firmado partido Nuestra vida, y nosotros susurrías de la muerte se da Por repensar que no volverás a vivir Y al saber que tú ya tienes frigo Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor respirado Más que no volverás a vivir Y no fronteces La gente que cuenta de la muerte Y rean some vencer pero que me dice ¡Vamos! ¡Oy! ¡Ahí, pasamos! ¡Alguien! ¡Oye temprano se oye el cantón! ¡Uh! ¡Ora! ¡Muchas, chicas, chicas, chicas! ¡Yo vivo! ¡Alguien! ¡Ahí! ¡Un cabrero no sabe insuciar la carterrá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Un manchil de un ciudadano vendrán, no veré hasta pasar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muchas, chicas, chicas! ¡Ahora llegar! ¡Ahí! 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 La ciudad me asombró Pues ya se me consiguió El intento que yo pueda llevar El intento que yo pueda llevar No me asombró No me asombró Que me lo puedo llevar ¡Ah, eso es bueno! 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 Tenemos un poder Y no hay un pelado Pero no más que un mundo Nosotros no podrás Podrás dejarte Si te amamos Que no tendrás mucha gente Que el otro camino Todo lo que no tendrás Es que te volván Que se te va a llevar Y no hay un poco Que el otro camino Que el otro camino Es que el otro camino Y ahora que son iguales con la cerveza Los primeros piden igual, y otros siguen en el mar Y es lo único que viene en la cabeza No se puede regresar a dar un cabezo De la mañana morada con Dios y el santo Y le dicen con amor, me da miedo a todos No se me quito ni en trajes de amor Es lo único que viene en la cabeza Es lo único que viene en la cabeza No se me quito ni en trajes de amor Que lo amables en los hinenas de sol Que lo amables en la cabeza A todos los estudios, bolsas y barberos Con settings de African et wro Muchísimas gracias de Alicia Lav encore ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!